Querida comunidad académica, este es un saludo de su vicerrector. Quiero en primer lugar agradecer tanto a los estudiantes como a los profesores, magistrorum ed escolarium, como dice nuestra acta fundacional, por haberse puesto la camiseta y tener presente el escudo de la universidad, el escudo que dice la verdad os hará libres. Y una verdad es que hemos podido transformar nuestra presencialidad hacia el apoyo virtual, hacia la hibridación, como lo ha manifestado la señora ministra de Educación. Algunas personas creían que no podíamos ser capaces. Estaban seguros en la monarquía del miedo, como lo dice Martha Nussbaum. Sin embargo, dentro de las frases de esta filósofa norteamericana, podemos decir que en la Universidad de la Gran Colombia hemos vivido el interés por las emociones y la lucha por el florecimiento de la vida humana en épocas turbulentas, el interés por el amor y la amistad, el interés por la vida humana en toda su duración y el interés por un mundo justo. Nuestro agradecimiento especial, también, para la Dirección de Sistemas de la Información y para la Unidad de Educación Virtual, sin ellos que no han desfallecido en llevar, precisamente, todo el apoyo técnico para las clases en la plataforma Zoom y en la plataforma Moodle, no habríamos podido iniciar este proceso de refundación de la universidad hacia la virtualidad. Para todos ustedes, muchas gracias y seguimos adelante, porque la Universidad de la Gran Colombia es una experiencia de vida, una experiencia cristiana, bolivariana, hispánica y particularmente solidaria.